¿Qué sigue después de que demoliste todo? Ya demoliste la cocina, demoliste el piso ¿Qué es lo que sigue después? Pues aquí te lo voy a explicar Después de que ya demoliste todo Pues lo primero, si van a instalar el piso Lo que vas a verificar Es que no rechine Miren, oigan ¿Se escucha? Miren Así rechinaba el catre de tu ex Cuando te vio lo cabrón Entonces lo que sigue Pues sería arreglar todo ese tipo de rechinidos En el piso Antes de que se instalen Para después no tener futuras Futuros problemas Aquí eso no se escucha Se escucha un rechinido Entonces va a tocar que Arreglarlo Es esto Entonces lo que vas a hacer Pues va a ser eso Checar todo El piso de toda la casa Antes de que se instale El nuevo piso Que va encima En las cocinas Pues ahorita Sigue Diseñar la nueva cocina Ya ahorita viene el gabinetero Vamos a diseñar Como Va a ir la distribución De los nuevos gabinetes Donde va a ir cada cosa Y todo Eso es lo que sigue Para que Para que el gabinetero Pueda empezar a trabajar Estar en eso En los gabinetes En los gabinetes nuevos Donde se va a instalar Y nosotros Poder continuar Si se va a ocupar mover plomería Si se va a requerir mover electricidad Y todo eso Entonces primero Pues viene el gabinetero Vamos a sacar un diseño De como va a quedar La nueva cocina Para de allá de ahí Pues basarnos Para hacer Todas las Lo que se tenga que mover Y todo Entonces eso es lo que sigue Después de De que Demolice todo Mira en este caso Pues ya tenemos todo Listo Para La instalación de Del nuevo piso Estos escalones Pues solamente se van a lijar Y se le va a poner Otro color Pero Lo que viene siendo En toda la casa Pues se va A poner piso nuevo La moldura de Abajo también Así es que Ahorita lo que sigue Pues es Checar que No tenga ningún Rechinido la casa Porque mañana Se instala El piso este Son datillos Muy Simples tal vez Pero que hacen La diferencia A la hora de Entregar tú Un Una casa Terminada Porque eso cuenta mucho Que las casas No No rechinen Así es que Pues prácticamente Esta casita Pues ya está lista Para la instalación De De piso Y así Mucho Bueno Nada Creo Donde más rechina Pues es en la parte De abajo Donde está la cocina Ahí si va a tocar Darle una Arreglada Así es que Si te gustó El video Si te gusta Este tipo De contenido Pues te invito A que Miren los videos Completos Deslike Comentes Comentes Y pues ya sabes Aquí estamos Haciendo contenido Todos los días Para informar A la gente O para Dejarles saber Cómo es que se hacen Los trabajos En Estados Unidos Así es que No te pierdas Todos los videos Para que mires El proceso Completo Muchas gracias Chau